Este soy yo, Moisés, o moi como me dicen todos. Buenas, como todas las mañanas salgo temprano a chambear. Hola, hola, ¿qué pasó Tebitas, cómo estás? Muy bien, Moisés, ¿sí? Qué bueno, bien, pues aquí dándole. Este es mi pueblo, mi querido Medellín de Bravo. ¿De huele cuánto van? Ellos son mis compadres. Hola, hola. ¿Y los niños? Ah. 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 Y el 2 de enero del 2015. ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? ¡Me pones el perro! ¡Cállate! 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 El taxi me ayudaba a financiar el periódico y hacer mi trabajo como periodista. Bueno, 22 días después, mi hijo tuvo que reconocer mi cuerpo cortado en varias partes. ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.